¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos otro día más al canal. Bienvenidos otro día más a jugar. A ver, hoy vamos a jugar a un arcade de navecitas matamarcianos o shot'n'up, como queráis llamarlo. O de naves, como digo yo. Vertical. O sea, un shot'n'up vertical. Uno bastante conocido en los salones arcade. Pero vamos a jugar a la conversión de Comodores Amiga, que es este Gemini Wing. Este juego de naves, que a mí me gusta bastante, aunque reconozco que en los arcades soy un paquete porque es muy difícil. Pero lo que es en Amiga, pues lo he jugado bastante y me gusta mucho porque no es tan difícil como en los arcades. Yo hace tiempo subí una partida en arcade y la verdad que no se me dio muy bien. Pues ya digo, el arcade es más difícil. Aquí se deja jugar bastante más y una conversión bastante buena de Virgin Mastertronic para Comodores Amiga, ya digo. Gemini Wing, el jueguito de naves, no es de los más famosos, pero sí tiene su solera, tiene su carisma. Es el jueguito en el que controlamos una nave que va cogiendo ítem y se le van uniendo por detrás en forma de cola, como si fuera una cola de cometa. Y luego a medida que lo vamos usando, pues van desapareciendo. Nuestros enemigos son prácticamente todos como si fueran seres vivos. O sea, son insectos, la mayoría de ellos. O con formas así de animales, todo. La verdad que el juego es bastante original, los escenarios están muy bonitos y coloridos. Los enemigos finales también están bien. ¿Quién no recuerda? ¿Quién no la hayáis jugado? ¿Quién no recuerda a la morsa que sale al final de la primera fase en la catarata o la cascada aquella? Mítica. Y es un juego que ya digo, bastante divertido, entretenido. Yo lo he jugado con mis amigos a doble, porque se puede jugar a doble. Y hoy vamos a jugar a esta conversión para Comodores Amiga. Como veis, cajita de cartón esta es como 16 Blitz. Esta es como si fuera una edición Platinum, pero está bastante bien. Fijaos lo que trae. Bueno, aparte del disquete que lo tengo aquí en un plastiquito para que esté bien conservado y funciona perfectamente, porque lo estuve jugando no hace mucho. Las instrucciones en blanco y negro, porque bueno, estos de las Blitz, pues... Vienen todos los idiomas menos en español. Es increíble. En aquella época el español, nada. Luego vienen como unas octavillas aquí de propaganda. Fijaos esto. No sé de qué es. Bueno, son tres juegos. Los desconozco los tres, eh. De Magnetic Scrolls. No sé qué dice. Tres hits de Magnetic Scrolls. Todos en una caja. Se ve que es un pack de tres juegos que desconozco. La verdad. No tengo ni idea. Fish, Corruption y The Guild of the Thieves. No sé, pero está bien el anuncio. Está bien. Para ver la época. Aquí sí, este sí que es. Fijaos, los estrenos de otoño-invierno de 1990. Fijaos que lo pone ahí encima. Otoño-invierno. Tenemos este New York Warrior que me encanta. Es un shooter tipo comando y esto de ir para arriba con un Rambo cargándote gente a lo bestia. Está bastante bien. Luego tenemos este del Flying Circus de los Monty Python que también está bastante bien. Juez Red. Golden Axe. Está muy bien este. Este de estrategia espacial, como se llamaba. Supremacy. Ah, mira. Y el Ivan Stewart Iron Man. El super horror de toda la vida. Y después por aquí vienen las ediciones de juegos de mesa que también sacó Birgin en edición de juegos. O sea, para los ordenadores como el RISC, el Monopoly y todo esto. Está bastante bien recordar. Ver estas octavillas de anuncios para ver cómo estaba el panorama en aquella época. Y ver los juegos ahí que a lo mejor ni los conocía. Vamos a cerrar. Y el Gemini Wind. Pues nadie le presta atención a la historia que tiene. O sea, tú al Gemini Wind juegas y ya está. Un juego de nave que te enfrentas a enemigos insectoides, digamos. O animales, porque te salen las morsas. Luego te salen unos titanes ahí que salen como unos agujeros de una montaña y tal. Que está bastante bien. Pero tiene una historia este juego. Tiene su historia. ¿Por qué? ¿Por qué es esta invasión? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues resulta... Es una historia estúpida. A más no poder. Pero es la historia del juego. O por lo menos de la versión de Amiga. Resulta que en un futuro no muy lejano. La Tierra ya conoce... A los aliens, a los extraterrestres y los extraterrestres conocen a la Tierra. Ya están como ubicados en el universo. Ya se conocen. Tienen sus relaciones y tal. Y un día en un periódico de la Tierra. Pues un periódico que publica en primera plana. Morid. El titular es Morid. Asquerosos mutantes alienígenas. O no sé qué. Insultándolos. Y esto se ve que los extraterrestres, los alienígenas de otros planetas leen en los periódicos. O será que el periódico ese es a nivel galáctico. Vete a saber cómo es en el futuro. Y se ofendieron. ¿Y qué hicieron? Pues una alianza para atacar la Tierra. O sea, eso fue como un detonante para ellos. La estupidez de historia, pero es la historia del juego. Y entonces, pues nada, encarnamos al típico héroe que tiene una nave especial que habían construido ahí los humanos y tal. Para enfrentarse a estas hordas de alienígenas que, extrañamente, son todos con formas animales, ya os digo. Y esta es la historia que tiene como una estupidez, pero enmarcada en un juego muy bueno. Y esta conversión no está nada mal, ya lo veréis. Bueno, tengo que deciros que, por supuesto, voy a jugar en emulación porque todavía no consigo capturar directamente el Commodore Amiga. Este juego se ve niquelado en el Commodore Amiga porque yo ya digo que lo he jugado no sé mucho. Pero no he encontrado una ROM que esté perfecta. Así que, en este juego ya me voy a disculpar desde ahora. En esta versión que vamos a jugar ahora, que es una ROM en el emulador. Bueno, tiene unos fallos gráficos que son como unos parpadeos así, ligeritos, que tiene. Ya los veréis con un fallo gráfico ahí, pero si perdonáis eso podéis ver el juego perfectamente. Creo que de vez en cuando también tiene como un poquito de acelerón de frames. O a veces me lo parece a mí porque yo ya te digo, en el juego original, que yo el juego en el Amiga se ve estupendo. Pero bueno, ya os he abierto de antemano que el juego se ve mucho mejor de lo que lo veréis aquí. Aquí solo es una muestra para que quien no conozca este juego, o esta versión de Commodore Amiga. Ya sabéis, como era Amiga, un ordenador que a mí me encanta, que tuve en su día, lo sigo teniendo. Y lo disfruté muchísimo, muchísimo, después de estar años con el Spectrum. Y todavía tenía el Spectrum cuando eso. Pues el Amiga fue un ordenador que me impactó y lo tuve y lo disfruté. Eso sí, en la época aquella muchos originales no tenía, tenía poquísimos. Un par de aventuras gráficas de LucasArts, de Indiana Jones y tal. Y poco más, lo demás era todo de Jack Sparrow. El Jack Sparrow que le pedíamos a todos los colegas que teníamos amigas, pues le pedíamos juegos diferentes cada uno. Y luego nos los grabamos con el famoso X-Copy. Y ya está, y así teníamos juegos para aburrir. Yo todavía tengo cajas de zapatos llenas de disquetes. Bueno, pero nada. Vamos a dejarnos de historietas y vamos a jugar. Ya digo, esta para mí gran conversión. No es perfecta, pero está muy bien y es divertida. Del Gemini Windetecmo. Vamos allá. Eso sí, estamos en Amiga, como de la Amiga. Juegos de disquetes, pues cargas. Tiene cargas igual que las tenía el Spectrum. Igual que las tenía el Neo Geo CD. Pero no tan largas como el Neo Geo CD. Pero los disquetes eran así, cargar. Y a veces había que cambiar disquetes. Había juegos, pues ya os digo, las aventuras gráficas de LucasArts. Podían ser tanto de cuatro disquetes como hasta de ocho, de diez. Según ya las más avanzadas. Porque yo creo que el Monkey Island eran cuatro disquetes. Si mal no recuerdo, pero luego el Monkey Island. Dos eran como ocho, por lo menos. O así. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar aquí ya. Aquí tenemos la navesita. La música está muy bien. Mira, los primeros... ¿Veis esos parpadeos que os digo? Eso. Pero bueno. Si los perdonamos, podemos jugar bastante bien. Bueno, me voy a concentrar porque aquí hay que esquivar las balitas. Que si no, estamos jodidos. Los primeros enemigos no son difíciles. Estas mariposas, pues, nada. Las pilláis. Las moscas vienen rectas siempre. Nada, ningún problema. Cuando empiecen a aparecer los cañoneros de los lados como estos que tiran balas. O ir a por ellos directamente. Mira, aquí hay otro. Ahí ya tira una bala el cabrón. Pero bueno. Los enemigos más cabrónes son estos que vienen ahora que yo los llamo los cangrejollas. Que ya me mataron una vida. Me cago en todo. Son unos cerdos. Porque bueno, aquí voy a tener que esquivar. A lo bestia. Porque no maté a los cañoneros. Y ahora meto... Ya me volvieron... No vi la bala. Bueno, dos vidas ya aquí. Increíble. Voy a ver cómo esquivo aquí. Y ya perdí los ítems. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal lo estoy haciendo! Partida horrenda. Los delfines estos de mierda. ¡Oh no! ¡Fatal! ¡No se me pudo dar peor! Pues no, no voy a continuar. No voy a gastar un continúe en esta mierda de primera partida que acabo de hacer. Voy a empezar otra vez de cero. ¡Horrible! Sé que es por estar hablando, que no me concentro. Pero no. No voy a gastar un continúe sin haber pasado de la primera fase, por favor. ¡Qué humillación! Nada, encima quedó primero. ¿Qué? ¿Qué? Nada, fuera. Lo que poníamos todos cuando no nos gustaba la partida. Todo. ¡Ah! Vamos a jugar bien. Ya digo, los enemigos más cabrones son los cangrejos. Hay de esos que bajan así. Que cuando llegan a vuestra altura, se os tiran en plan kamikaze. Y luego están los ítems, que ya digo que los vais obteniendo. Se os van poniendo en la cola. Y para usarlos es dejar el botón de fuego apretado. Venga, vamos a empezar bien. Vamos a concentrarnos. Puesto de perder todas las vidas en la primera fase, es una burrada. Bueno, como ya os expliqué los enemigos, ahora voy a jugar. Pues si no, me voy a coger la perrera porque me van a matar otra vez. Vamos a ver, ahora para que me salga mal también. Venga, carga, carga. Hasta en la emulación tiene que cargar. Pero bueno. Esto es así. Y es una cosa pues entrañable al fin y al cabo. Venga, vamos aquí. Venga, pon las nubecitas. Fíjate. Y como decía, la música está muy bien. Fallos gráficos estos de la ROM. Si no ocurrieran, pues sería mejor. Bueno, hoy aquí tenemos un ítem. Bueno, vamos a dejar esos cerdos que se vayan para abajo. Nos cargamos a las mariposich. Ahí a las mosquitas. Esta mariposa me está poniendo los nervios porque no había muerto. ¡Ay, ay, ay! A los cañoneros. Antes de que dispara. Mira, y logró disparar una bala antes de morir el cerdo. Igual que este. Siempre que veáis cañoneros. Mira, estos son los cabrones. Estos son los cabrones, los cangrejollas que vienen para abajo con las pinzas. Bueno, estas moscas kamikaze también se las traen, eh. Cuidado. Bueno, el cañonero aquel. Lo voy a tener que dejar. Vamos a vigilar las balas aquí. Madre mía, que dribbling. ¡Ay, ay, ay! Los que rotan. Vamos a matarlos, vamos a matarlos. Bueno, ahí viene ese que nos puede dar ítems por un tubo si nos lo cargamos. Pero yo ahora mismo no estoy... A ver, a ver. Ahí las balas esas. ¡Qué va, qué va, qué va! Si nos lo cargamos. Mira los delfines también que vienen de lado. Son cerdos. Hasta decir basta. Vamos a esquivar. Aquí viene. A ver. Cogemos todos los ítems que podamos. ¡Ah! Bien, bien. ¡Ay, los cangrejoides, cabrones! Ahí viene, ahí viene. Ahí viene otro cerdo. Cerdo, cerdo. Ya llegamos a la foca. ¿Ves? Esto ha sido una partida, coño. Ahora llegamos a la morsa esta en la cascada. Ya está. Muy bien. Bueno, ahora carga. Carga a los enemigos. Los final bolos cargan. Y en teoría, este enemigo es fácil de vencer. Si no la cago, cosa habitual en mí. Escuchad la música que buena es. La del enemigo. Mira, es dispararle a el careto y esquivar estas bolas que nos tira. Estos lapos de sangre. No sé. O tomates. Venga, para los que os haya dado asco lo que dije. Uy. Fijaos que no he utilizado ni un ítem todavía porque no me he visto realmente rodeado. Aparte que se pega a su tiempo. Ahora se tira para abajo la cabrona a intentar pillarnos. Pero ya tiene que estar agonizando. Ahora vuelve para arriba. Si nos llega a pillar en la caída esa, estábamos listos de papeles. Ya está. Fuera. ¿Veis? Sin perder una vida. Esta es la partida que tenía que haber sido. La primera, olvidarla. Borrarla de la mente. Bueno, vamos a nivel 2. Que se pone ya un poquito más complicado, evidentemente. El primero es bastante fácil. Si no, la cagáis como yo hice antes. Y vamos a ver qué tal sale. El tercero sigue muy jodido. Tiene partes muy injustas. Ay, si no fuera por estos parpagos. Bueno, los cangrejoides. Estos cabrones. Estos son los peores enemigos del juego. Fijaros cómo hace ese aceleramiento de frames. Bueno, aquí voy a utilizar ya ítems para cargarme estos ojetes morenos. Primera vida. Estamos en medio de Kamikazelandia. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a intentar esquivar todo lo que podamos. Vamos a dejar que nos disparen esos de atrás porque no me los voy a poder cargar, evidentemente. Y nos cargamos ahora los cien pies. Las mariposas. Bueno, digo yo que son cien pies. No sé, estos parecen moscas también. Yo los he llamado siempre así. Las moscas, los delfines, los cangrejoides. Las lapas. O no sé qué es esto. Voy a tirar otro... Ay, que no tengo ítem. Ay, que no tengo ítem. Me acaban de matar otra vida. Está ya más complicada. Aquí hay más cañoneros, como los llamo yo. Los ojetes morenos estos disparan con muchas balas. Y aquí tenemos que hacer acopio de nuestro super dribbling. Porque si no, estamos jodidos. Mira, mira que acelerón se pegó aquí. Bueno, cangrejoides. Son los más cabrones. Este acelerón de frame. No me suena... Mira, ya llegamos al final boss. Que este también suele ser fácil. En el arcade es más difícil. Aquí salen los dos titanes estos. Que solo tenéis que disparar a los ojos. Fijaros, cuando los ojos se paran. Cuando dispara la cabeza es hacia donde van a disparar el cañonazo. ¡Uf! Ahí me puse en el lado correcto donde no me daba ninguno de los dos. Mira, uno ya ha tomado por saco. Y ahora este va a disparar de lado. No es complicado. Mira que rápido va ahora que no está el amigo. O el hermano será. Porque estos parecen si a mes. Ahora para allí. En el arcade es mucho más difícil. Y ahora nos metemos en la coja. Y esta fase sí que es complicada. Que voy a perder vidas. Pero... Porque tiene unas partes que tenemos que romper. Unas paredes. Unos muros ahí con los láser. Y colarnos. Y nos están disparando de todos lados. Y esto es un pierde vida. Pero de primer nivel. Mira esto. Esta mierda. Ahora nos empieza a disparar. Dime tú cómo esquivo yo esto. Es que me tengo que chocar, tío. Dime tú cómo lo esquivo. Esto es una injusticia terrible. Yo no sé cómo escape ahí. Ahora vienen las amebas. Esto parece que estamos en el interior de un cuerpo de algo. Las costillas. Mira la de balas aquí. Es que... Estoy teniendo una suerte. Por la mariposa esa de mierda. Menos mal que tenemos continúes. Venga. Aquí si ya... Esta partida es la definitiva. Evidentemente. Porque... Oh, Dios mío. Qué va. Es que es una lluvia de balas aquí ahora. Encima vienen estos cabrones. Mira. Romper muros aquí ahora. Con amebas. Con todo. No hay posibilidades humanas. Es imposible. Imaginaos que esta versión es más fácil que el arcade. Pues imaginaos cómo es en el arcade. Esto es romper los muros. Ya os digo yo. Vamos a cargarnos aquí esta peña. Estos moscones kamikaze de verdad. A ver. Déjame ir, tío. Ven por aquí. El payasete este muere. Mira, mira. Si rompe... Esto tenemos que romperlo para poder colarnos. Nada. Otro continúe. Venga. Cogemos el candado. Fíjate. Dos continúes en esta fase. Es que es súper injusto. Amebas. Ya llegamos al final boss. Bueno, al final boss no. Otra fase. No me acuerdo si venía un final boss. Porque esta era la cueva de mierda esta que... Hazme el favor, tío. Qué injusta. Qué injusta. Yo creo que en el juego original no tiene estos... Acelerones del frame. No lo sé. Los parpadeos seguro que no. Bueno, vamos a ver qué tal aquí. Vamos a ver qué tal aquí. Vamos a conseguir... Uy, uy, uy. Estos tíos. Estos kamikazes. Uf, uf, uf. Vámonos para arriba. Si empiezan. Estos no tienen... ¡Ay! Cuidado con estos. Que como le disparéis a los azules esos que cruzan. Nos tiran unas gotas de lava. Fíjate. Bueno, ahora... Lo voy a probar. Musiquita bastante buena. Mira, aquí viene el amigo con los ítems. Uy, estos. Estos son cerdos también, eh. Cuidado. Voy a intentar cargármelo a ver si puedo coger el ítem de alguna manera. Bien. Vamos a coger esto. Aquí vienen estos. Voy a utilizar esto. Bastante bueno el ítem este. Y este también. Mira que va barriendo. Este está guapo. Sí, señor. Este está muy bueno. Lo que pasa es que creo que no dura... ¡Todo el rato! ¡Ay! Madre mía. Venga, 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 venga. Vamos a ver si lo hacemos bien. Aquí ya la cosa está. Pelí agudo. ¡Ay, no! Estos son los que yo os digo. Que como les deis, os tiran la lava. Vamos a ver. Mira, aquí misiles tere dirigidos. Como veis, tiene un montón de ítems diferentes y guay. Fíjate, los misiles estos están un rato ahí carando esa gente. Bueno, las moscas no tienen ningún peligro. Solo si nos dejamos tocar... Estos sí, estos son unos cabrones. Estos son unos kamikazes. De mucho cuidado. Se mueven rápido. Mira, mira, mira. Amebas. Voy a utilizar... Ah, no. Sí, ahí. Este. Este está guapo. Para cargarme todas estas amebas. Y los que me quedan los voy a guardar para el final boss. Que creo que viene ya... Que este sí es jodido. Estos son como unas rocas ahí con un ojo, me parece. Que disparan de todo. Aquí a tener cuidadito ahora. Sí, la mierda esta. No sé ni lo que es. Cuidado que dispara ese fuego. Venga, usa el ítem. Creo que lo que cogí es velocity. Ay, 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 ay. A ver cómo me puedo colar. Hay que darle en el ojo. Pero claro, fijaos la lluvia de balas aquí. Y el fuego ese que tira. Aquí tenemos que colarnos. ¡Bah! Entre las balas. ¿Qué es? ¡Harto complicado! ¡Cuidado! A ver si lo logro pasar. ¡Coño, tío! Venga, venga. Es que... El tema son las balas de diondas estas. Ahí ahora. Mira, es que vienen hasta para atrás. Vamos a ver. Bien, por ahora. Bien. Venga, que le estamos dando los ojo turbio. ¡Ay, no! Pensé que me podía colar por ahí. Es que se encierran con las balas. Venga, venga. ¡Muere, perro! ¡Uy, uy, uy! A ver. ¡Ah, mira! Me lo cargué. Menos mal. Pues pasamos de nivel. Los continúes no son infinitos, ya os lo digo. Pero el juego a mí me gusta. Me gusta bastante. Este lo juego yo también con amigos a doble. Y llegamos bastante. Pero la fase de... La más asquerosa es la que vimos aquí, que era por el interior de un cuerpo o algo así. Del titán aquel. Que con lo de los muros, eso ya era una mierda increíble, tío. Lo de romper los muros. Eso no está para mí. Dios, qué rápidos van aquí los kamikazos. Bueno, aquí tenemos siempre. Aquí vienen todos... Mira, mira, mira. Yo me voy a por los cangrejos. Es que estos sí que me joden. Estos son unos pierdevidas. Hay mucho cuidado. Bueno, bueno, bueno. Estos ni le disparéis. Yo lo debo pasar. Bueno, aquí tenemos nuevos. Esta, no sé, mosquita... Amarilla. Los cerebros estos la... Ay, ay, ay. No, no, no. Mirad, mirad estos. ¡Ah! Otros kamikazos. Fuera. Fuera de mi vista. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Porque hacen como un rayo. Bueno, los murciélagos estos o lo que sean. Se quedan ahí un ratito. Y luego, como los dejéis... Espero no tener que dejar... Mire, ahora me ponen eso ahí para que me centre en él. ¡Oh! Mira, el barquito velero cruzó la bahía. Y no tengo ítems. Uf, aquí... Me voy a ir. ¿Sabéis a dónde? Sí, ahí mismo. Ahí mismo. Esquivo balas, pero no lo podré hacer constantemente. No lo podré hacer. Alejémonos de aquí. Es que esto es una lluvia de balas increíble, tío. Que no puedo, no puedo. No puedo. Venga, que ya no hay enemigo. Encima ahora se acelera. Venga, vamos a continuar. Creo que ya llegamos al final del nivel. Sí, porque está cargando un Final War. Y que sea lo que Dios quiera. Oh, la música es buenísima. Bueno, los ojos estos salen... ¡Hala! La carabela es esta, cerda, tío. Continuamos. Encima sin ítems y nada. ¿A qué hay que darle aquí a la carabela? ¿A la cosa roja esta? Ya ni me acuerdo. Qué mal. No sé, no sé. Creo que a los ojos. No, a ver. Yo le he parado. ¡Hala, tío! ¡Qué encerrona, macho! ¡Dos carabelas! ¡Venga! Esto es imposible. Se acabó. Hasta aquí llegué. Me cago en todo. Qué difícil este Final War. Fijaos. Lo fácil que empieza el juego y lo complicado que se va poniendo después. Pero es muy bueno. Es muy bueno. Esta conversión de comodera amiga a mí me encanta. Me encanta. Ahí está cargando. Bueno, ahí lo tenéis con el conejito de Tecmo. Pues este es el MiniWin. Ya veis. Os lo recomiendo. Ya os digo. El juego se ve estupendamente bien en el Amiga original. O sea, por supuesto. En el Amiga se ve estupendamente bien. No tiene estos fallos gráficos que tiene esta ROM. Pero más o menos he podido jugarlo y os lo he podido enseñar. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado la recomendación. Que le echéis un tiento. Si encontráis una ROM que no se pueda con coñado. A lo mejor es cosa de mi emulador que ya está obsoleto. Quién sabe. No lo sé. Pero bueno. Aquí tenéis este es el MiniWin. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta otra.